Para adelante, para adelante, comandante, para adelante, para adelante, comandante. El Partido Socialista Unido y los que queremos a Chávez no andamos en ninguna campaña. Dios dao, cabello, rondón. Bien, usuarios, usuarias del Sistema Nacional de Medios Públicos, allí veían entonces la participación de Tarek El Aysami, candidato a la gobernación del Estado, Táchira, que hizo énfasis en su discurso a la unidad, a la organización, para lograr una victoria contundente este próximo 7 de octubre. Ahora vamos a escuchar al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. ¡No volverán! 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 Chávez, 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 Chávez ¿Ustedes creen que ellos van a seguir pagándole a su viejito? No No, porque ellos entienden eliminar la pobreza, que se mueran los pobres También ha hecho presencia el Coordinador Nacional de Movilización y Eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela para estar presente en esta movilización que el pueblo carabobeño está realizando no solo para respaldar y acompañar al presidente Hugo Chávez sino también para ratificar este compromiso para la próxima victoria del 7 de octubre Escuchemos ¡U, A, Chávez no se va! ¡U, A, Chávez no se va! ¡U, A, Chávez no se va! Escuchamos las impresiones usuarios y usuarias del Sistema Nacional de Medios Públicos de la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela que hoy ha acompañado a todo el pueblo carabobeño volcado en las calles del municipio de Huacara y además para ratificar toda la victoria que se va a vivir el próximo 7 de octubre ha sido toda una fiesta popular la que hemos tenido la tarde de hoy y la red nacional de radio y televisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!